Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Luego aparece otra forma no accionarial de entrada que es el franquiciamiento que de hecho es una forma de licencia, entonces debemos partir de la definición que ya teníamos de licencia y como se puede observar es una forma de licenciamiento en la que el franquiciatario no solo cede la propiedad intangible como la marca, como el conocimiento al franquiciador, sino también insiste en que cumpla una serie de reglas estrictas para dirigir el negocio entonces fíjense que aquí entre licencia y franquicia lo común es la cesión de la propiedad intangible eso es lo esencial entre licencia y franquicia pero evidentemente hay un elemento que no es, que es exclusivo para la franquicia que es que se cumpla una serie de reglas estrictas para dirigir el negocio entonces la diferencia entre licencia y franquicia es precisamente estas reglas estrictas que existen en el franquiciamiento pero que no existirían en la licencia en la licencia solamente es la cesión de la propiedad intangible como ya se mencionó dicho esto pues también las ventajas son similares a lo que habíamos mencionado en las licencias en este sentido también se liberan los costos y riesgos por entrar a un mercado porque aquí el franquiciatario es quien los asume y algo que es muy importante para las empresas de hoy es la rápida consolidación en mercados internacionales es mucho más fácil y rápido consolidarse a través de franquicias que hacerlo a través de inversión extranjera directa porque evidentemente el que asume toda la operación el franquiciatario pues es el que consolida rápidamente esta expansión en cuanto a las ventajas nosotros podemos mencionar que el control de la calidad pues es un elemento que debemos tener en cuenta si en un país es malo se supone que es malo en todo el mundo entonces si yo recibí un mal servicio en una franquicia en un mercado extranjero pues voy a asumir que todas las franquicias del mundo pues tienen esa mala reputación entonces pues eso no lo puedo controlar yo como franquiciador entonces pues es algo que debo asumir y que debo controlar de la mejor forma precisamente con esa serie de reglas estrictas para dirigir el negocio el otro elemento que pues hay que incorporar ese digamos como desventaja es el control por la gran cantidad de franquicias que pueden tenerse la franquicia es una forma de penetración de alta consolidación de rápida consolidación, de rápida expansión y para ello entonces en algún momento yo requeriré de hacer por ejemplo una filial que me maneje las franquicias entonces si creo una filial implícitamente también estoy haciendo inversión extranjera directa es decir estoy combinando el franquiciamiento con la inversión extranjera directa cuando establezco estas subsidiarias es lo que se conoce como franquicia maestra un ejemplo de esto es lo que tiene McDonald's con su franquicia maestra Arcos Dorados que es la que le maneja las franquicias en Latinoamérica entonces Arcos Dorados filial de McDonald's en Estados Unidos maneja las franquicias regionales de Latinoamérica entonces de esa forma de alguna forma se ceden competencias por parte de la casa matriz a sus filiales entonces Arcos Dorados filial de McDonald's en Latinoamérica